En un breve documento judicial, la jueza CUT se refiere al recurso contra la detención de Martinelli y contra la decisión del juez Edwin Torres de avalar su extradición a Panamá e instruye a cada una de las partes a dar una serie de pasos con el fin de resolver esta disputa de manera eficiente y expedita. Martinelli debe proporcionar una copia de su solicitud de amparo y de la orden dictada este miércoles por la jueza a las personas a las que va dirigido el recurso, que en este caso serían el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Session, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el jefe en activo del Centro de Detención de Miami, Robert Wilson. En 14 días a partir de este miércoles, el expresidente parameño debe remitir a la Corte los documentos de acuse de recibo de la otra parte. En cuanto a Session, Tillerson y Wilson, la jueza ordena que envíen en 10 días, desde la recepción de los documentos entregados por la defensa de Martinelli, su respuesta a la solicitud de habeas corpus con una explicación de las razones por las que no se debería acceder a las peticiones del expresidente canalero. El juez Edwin Torres decidió el pasado 31 de agosto que sí había lugar a la extradición de Martinelli requerido en Panamá por una presunta comisión de delitos de malversación de fondos o también conocido como peculado y escuchas ilegales. Torres indicó en su fallo que la solicitud de extradición presentada por Panamá satisface todos los requerimientos y dio razón a la Fiscalía de Estados Unidos, que representó en este caso al gobierno de este país de América Central. La defensa de Martinelli, que está detenido desde el 12 de junio, respondió al fallo de Torres con el recurso de habeas corpus presentado ante la jueza Cook. ¡Gracias por ver el video!